Música Organizamos un acto en Madrid con cuatro políticos europeos en donde las compañeras de toda España explicamos nuestras reivindicaciones en derechos fundamentales como el del voto, la educación y el empleo, la salud o la vida independiente. Yo les pregunté sobre su política contra el maltrato a mujeres con discapacidad y la promoción de la sexualidad afectiva. De la Inclusión España me invité a participar en un encuentro en la molecular con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el que hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Como miembro del grupo de apoyo a la Dirección de Plena Inclusión España, yo participé en el Congreso Nacional de Sexualidad y Discapacidad, en donde reclamé nuestro derecho a que los médicos nos informen de forma clara sobre temas como la anticoncepción. Y yo tuve la oportunidad de exponer las conclusiones del Encuentro Estatal de Ética de Plena Inclusión junto a una dirigente de la organización. En el encuentro de nuestra organización europea, Inclusión Europa, que se celebró en Lituania en mayo, hablamos de los temas más importantes en los próximos años. Educación inclusiva, capacidad jurídica y vida en la comunidad. Participé en la presentación del manifiesto Quiero mis llaves, de Plena Inclusión, Hogar SIG y Provivienda. En la jornada, conté mi experiencia viviendo por mi cuenta en un piso. Durante todo este año he participado en las reuniones del Patronato de Ser Mi Mujer, en donde he podido trasladar las situaciones de discriminación y maltrato que aún sufrimos las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este año me han nombrado vicepresidente de mi entidad, a toda la vida. Me dieron una alegría tremenda, porque lo que más me gusta es poder ayudar a otras personas con discapacidad como yo. En 2019 empezamos a vivir cuatro amigas, juntas, en un piso. Antes vivíamos en una residencia. Ahora podemos decidir cómo queremos acerebrar la Navidad. También representamos a Plena Inclusión España, en la Cumbre Mundial del Clima, celebrada en Madrid en diciembre. Fue en un encuentro, el Día del Voluntariado, en el que intervino la ministra de Medio Ambiente. En las elecciones municipales de mayo, pude participar en la candidatura por Barcelona de Junts per Catalunya. En el partido, además, he contado con una persona de apoyo que me ha facilitado las intervenciones, mítines, reuniones y documentos. ¡Suscríbete al canal!